...vienen a mí, no les echaré afuera, porque yo no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Gracias.